La 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 Vuelvo a encontrarte en el mismo lugar Y muero por besarte Que bien te ves Como siempre así cala Te queda muy bien el pelo Y tu sonrisa mucho más Que bien te ves Como siempre así cala Te queda muy bien el pelo Y tu sonrisa mucho más Que bien te ves Ha cambiado nada hermosa como siempre No te imaginas lo que tengo en mente Tratarte, llevarte conmigo un lugar aparte Donde nos toquemos nos besemos y juguemos el amante Contaría, irme contigo en un viaje muy lejos Acariciarte y quitar tus complejos Quitar tu estrés Dime que tu crees Hacerte mía toda mi ave Contaría, irme contigo en un viaje muy lejos Acariciarte y quitar tus complejos Quitar tu estrés Quitar tu estrés Dime que tu crees Hacerte mía toda mi ave Que bien te ves Como siempre así cala Te queda muy bien el pelo Y tu sonrisa mucho más Y tu sonrisa mucho más Que bien te ves Como siempre así cala Te queda muy bien el pelo Y tu sonrisa mucho más Y vente No es más si tu te atreves A déjame probar tus besos Y a vivir un romance de eso Que no tiene final Y vente No es más si tu te atreves A déjame probar tus besos Y a vivir un romance de eso Que no tiene final Vuelvo a encontrarte En el mismo lugar Y muero por besarte Muero por besarte Que bien te ves Como siempre así cala Te queda muy bien el pelo Y tu sonrisa mucho más Que bien te ves Como siempre así cala Te queda muy bien el pelo Y tu sonrisa mucho más Yeah El Senor Rossi El C.R.O. Junto al Team MX El C.R.O. Gary Lewis Evolucho en parte El C.R.O. Andamos con Menor de la mente sucia Sabina el Talibán Oye Rey La R El C.R.O. 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 El C.R.O.